Yo también voy a recordar que si no hay tanto interés, no hay nada que tener que tener las cosas que no tienen que tener las impositivas. Esto continúa en el que me ha hecho algo, cuando me ha realizado algo con los tíos, entonces también tengo que tener que tener una disatada y el presupuesto de la educación, porque también el presupuesto está incluido. un hombre que ha llegado a la idea de la innovación que es el primer autor que se ha buscado y que es el programa 23 y lo que ha ocurrido entonces es el objetivo afecta a esta presión que tenemos todos los organizadores que podría hacer con todos los equipos de la esquina a las personas que se han buscado y 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 no se han buscado y que 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 se han buscado en el coste de la renta de 15, 18, 20, 20 entonces eso es lo que estamos pagando porque estamos pagando en manera de renta de pasos porque ya lo que dicen qué es lo que pasa con el Congreso hoy en los últimos cuatro o cinco años y ya tienen una situación de la gente para otras cosas que van a poder ser discapóricas también se han incrementado y los tareas de servicios, entonces, cada uno de los encuentran y a los dos servicios de la ventana también que se lo piensa porque los dijeros, cuando nos damos a la oficina, se le pide con usted a la reserva su factura, su servicio, que tiene familia, se le pide y se le pide y se le pide y se le pide y se le pide con las mujeres. Entonces, obviamente, aquí está, pues, en una situación muy importante, porque sonido de un gobierno, por eso, a la vez de ser muy calcados, hay un tránsito más complicado, con las mujeres, con las mujeres, con las familias, que es difícil, porque las actividades de su vida no estamos en cuenta con vuestra protección, porque esa es la reducción de presiones, de las caras de la esquina, de las caras de la esquina, y de poder meter el presión a la policía, y de la presión de la esquina, y de la policía, 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 si queremos acompañarla con un determinado de vida, que es un término de las familias y las familias, bueno, efectivamente, podrían tener problemas y muchas familias, que como compañeras, no se van a ir con las situaciones, con las familias y todas las familias. Bueno, es mentiramente, por eso va a estar ahí, y el pueblo de los últimos días está muy activo, y no se va a estar ahí, pero no se va a estar ahí, no se va a estar ahí, no se va a estar ahí, pero no se va a estar ahí, no se va a estar ahí, no se va a estar ahí. Y entonces, estamos hablando también, que hay que hacer esa solución un negocio, que hay un factor que también son impuestos, que hay una ventrilla alta, que viene a disfrutar el municipio, de las familias seguradas, y no hay que tener una ventrilla. Hay que recordar que otros lugares, hay que tener una ventrilla de pobreza, y eso tiene un concepto de economía, y una condición de pobreza, y de pobreza, que van a estar al 40%. Eso quiere decir, yo sé también que los problemas son afectados, donde van a morir, y a veces tendrán que entrar, es otra vez que se trabaja, realmente es una ventrilla, muy detallada, porque tenemos un problema, como puede terminar así, que ocurren, y también para los que hay, las políticas de pobreza, que siempre hay, que siempre hay, que siempre hay, que siempre hay, porque, se dice que la compañía, no hay ya que siempre hay, que todos tienen problemas, que siempre hay, que siempre hay que tener problemas, y que siempre hay que tener problemas, que no estamos vacunados, que no estamos vacunados, y de hecho, consideramos que ser el paciente, del uso, para una familia, y que es un problema del cuarto, que nos podríamos llevar, que no nos podríamos, que no nos podríamos mantener, se comprendan y después de la venta de categorías de profesores de Andalucía y de la Comisión, con una discusión, con una discusión muy grande, que es la comunicación de la Comunicación, que es el nivel general, que entra en 24 años, la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación, con todo, con una ruta que dice, con el post, con este incremento, que es muy un calidad para esta población. Entonces, esta estimación de la Comunicación que tiene, con todo el nivel general, con la inseguridad, que está en un momento en una situación en que una función de mucha información social, que va a llegar a llegar de la desigualdad que va a llegar a los países, que va a llegar 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 a llegar.